Hola, estoy probando la, aquí en el estudio, el soipón, estoy probando ahora mismo la Guayo Caster a la que algunos de mis amigos callaban la jabón, por su color a la que algunos de mis amigos callaban la jabón, por su color Ramón Eduardo Cedeño era de la ciudad de La Ceiba, un hijo de oro de esa ciudad que lo vio nacer un 7 de enero de 1974 El músico y productor musical de Honduras tenía problemas respiratorios severos y la tarde de este viernes 11 de marzo de 2022 ha sufrido una complicación que le ha arrebatado la vida Este artista irreparable en el país era esposo de la cantante Gaby Flores con quien había formado una hermosa familia junto a sus dos hijos Amelia y Eduardo Guayo Cedeño, su nombre con el que se convirtió en celebridad musical del país era un músico completo, pocos como él ejecutaba la guitarra magistralmente y sin comparación pero además era excelente en la percusión, la flauta y por traer en las venas la cultura ceibeña era experto en el caracol y la caramba Sus discos de música internacional garífuna como Guatina, Humalali, La Arubella o Darandi son aclamados en las plataformas musicales En 2015 produjo su primer disco que tituló Coco Bar era un homenaje a su padre y mentor y a la música hondureña del decenio de los 60 del siglo pasado En el año 2020, Bunia fue todo un suceso porque demostró que La Punta tenía un nivel superior e incomparable musicalmente hablando Sus conocimientos en música eran indiscutibles Era una eminencia en el arte y junto a su inseparable guitarra logró que la música de Honduras tuviera estatus en el mundo Fue integrante estrella de la desaparecida orquesta centroamericana de la papaya Su habilidad nata tenía una influencia marcada de rock, jazz y blues Los expertos lo califican como el mejor guitarrista de Centroamérica y por qué no, de Latinoamérica por su arte musical y la destreza de la guitarra instrumento que aprendió a ejecutar desde pequeño Tener a Guayo Sedeño en una producción musical era sinónimo de calidad y éxito Trabajó con los grandes como Aurelio Martínez Orquesta de la Papaya y la banda de rock Diablos Negros Además con artistas como el maestro Camilo Corea Carla Lara, Guillermo Anderson, Javier Montiel, Jirek Wilson, Gabi Flores, Jorge Flores, entre otros También con bandas y agrupaciones como Natural, Escaparate, Auténtico Yo, God Send y Cola Macana En su vida, Ramón Eduardo Sedeño hizo música El aire que respiraba y que lo hizo merecedor de ser nombrado una de las 10 maravillas del mundo de la música por Wamex en España Hoy Guayo ya descansa en la paz de Cristo Honduras tiene deuda eterna con un músico de su talla irreparable Ahora su arte y pasión musical no tienen copia y se convirtieron en herencia invaluable para los hondureños porque el rey de la guitarra ha dicho hasta siempre Hoy yo te invito a cantar Hoy vamos a celebrar Hoy yo te invito a cantar Illumeiría Liliumirbri Hoy vamos a celebrar Unipid 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 One Unipid Gracias por ver el video